Te invitamos a visitar el Mercado Cerrado La Tacunga, donde encontrarás cárnicos, frutas, legumbres y verduras al mejor precio. Además, disfruta de nuestra gastronomía local en el patio de comidas. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad para ingresar al mercado. Te esperamos todos los días a partir de las 7 de la mañana. Juntos aportamos a mejorar la economía de nuestra ciudad. La Tacunga, renace productiva. Autorización número 0344 CNE Elecciones Generales 2021